Continuemos entonces con nuestro siguiente ponente, que creo que lo tenemos en el backstage. Su nombre es Naguib Vallejos y nos acompaña desde Bolivia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Naguib, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Listos para explicarles un poco sobre la nueva placa que se viene? Excelente, excelente. Es un gusto tenerte aquí. Esa tener gente fuera de Colombia que esté trabajando en conjunto con nosotros. Naguib, él trabaja mucho en el tema de Arduino, lo he visto mucho en las redes sociales compartiendo proyectos. Así que aprovechen que el hombre aquí presente es conocedor del tema, ¿sí? Gracias. Gracias, Carlos. Vale, Naguib. Entonces, no siendo más, te dejo las cámaras para que comiences con tu ponencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra ponencia como tal. Abanico de posibilidades con Arduino Nano RP2040 Connect, ¿no? Entonces, me confirmo, por favor, si se está compartiendo la pantalla. Acá yo ya la tengo compartiendo. ¿Me la habilitas, por favor? Ahora sí. Muchas gracias. Ok. Voy a explicarles un poco. Vamos a hacer una pequeña introducción y cómo es que nació hacia adelante esta pequeña placa en sí. Quiero comentarles un poco sobre mi persona. Soy licenciado en informática con mención en ciencias de la computación de la Universidad Mayor de San Andrés. Desde hace unos ocho meses, Arduino Educator Certificado. Trabajo en el área de IoT y también con microcontroladores. Creo a contenidos de robótica para niños, adolescentes y adultos y profesionales a través de redes sociales como YouTube y TikTok. Dentro de Bolivia doy clases de robótica educativa, robótica móvil, internet de las cosas y automatización. Gracias a este tema de la pandemia, se expandió con lo de Robotic Space a nivel latinoamericano. Y dentro de la región de Bolivia como tal, hay un campeonato anual que son las olimpiadas de robótica interactiva, en las cuales igual doy asesorías junto a Elemental Bolivia. Y también el manejo de robots bípedos, como los que ya han visto a través de los robots otros que nos mostraban hace un momento, ¿no? También estamos dentro del área de robótica sustentable en la Corporación Élite de Santa Cruz, donde ya se realizan proyectos con un acabado ya más a nivel industrial. Y pertenezco a una comunidad llamada Arduino Open Source, donde enseñamos de manera gratuita, de manera semestral, el área de Arduino como tal, orientado hacia la educación y la informática en sí, ¿no? En el caso mío, doy clases en el área de Arduino avanzado. Igual dentro del canal tenemos toda la currícula ya subida como tal, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sí sobre lo que vinimos, ¿no? Arduino Nano RP2040 Connect. Esta es la última placa que salió por parte de Arduino y fue lanzada el 17 de mayo a nivel mundial. Está evaluada a un precio de 25 dólares como tal y lleva como núcleo el SOC, es decir, el sistema en chip del microcontrolador de la Raspberry Pi Pico, ¿no? Que es el primer microcontrolador lanzado por la fundación de Raspberry, pero en una arquitectura sobre la placa Arduino Nano, ¿no? Con el pasar de los años, Arduino ha ido sacando diferentes placas en base a familias. Una de esas es sobre ya la familia Nano, catalogada como la Arduino Nano, la Arduino Nano Every, la Nano 33Bli, la 33IoT como tal, ¿no? Obviamente, muchas de estas placas hacia nuestra región no llegan con facilidad, a no ser que sea bajo importación en sí, ¿no? Y ese fue el caso, por ejemplo, de esta Arduino que la hice llegar hasta acá, hasta Bolivia, que tardó aproximadamente, bueno, yo lo pedí por finales de mayo y tardó en llegar a razón de unos 2 a 3 meses aproximadamente, ¿no? Pero es una placa muy buena que integra bastantes elementos como tal, empezando como cualquier microcontrolador que tiene las interfaces I2C, SPI, UART como tal, pero con un acabado de que viene con un I2S y con puertos PIO, que básicamente las interfaces PIO es para poder trabajar con máquinas de estado finito en sí, ¿no? Después, para poder darle lucha a la SP32, por ejemplo, o a las placas no de MSU que vienen con Wi-Fi, en el caso de las SP32 con Wi-Fi y Bluetooth, Arduino sacó sobre este mismo microcontrolador, integró un Ublox Nina W102, donde ya viene integrado con Bluetooth 4.2, BLEEP de bajo consumo y también con Wi-Fi de 2.4 GHz para sus canales como tal, ¿no? De esa forma es como se fue adentrando, solo que un poquito ya varía en cuanto al precio, ¿no? Porque tú puedes encontrar una SP32 a razón de unos 4 o 5 dólares a comparación de los 25. Pero, ¿por qué vale tan caro una placa Arduino? Es por esta razón. ¿Por qué este Arduino Nano está a ese monto? Viene integrado con un micrófono orientado directamente hacia el Machine Learning y la Inteligencia Artificial, un IMU de 6 ejes, que es acelerómetro y giroscopio como tal, que también tiene alta precisión orientada hacia ese lado de la Inteligencia Artificial como tal, ¿no? En sí, acá podemos ver ya una pequeña comparativa en cuanto a la placa Arduino Nano RP2040 Connect y la Raspberry Pi Pico, que es sobre la cual se basa en sí, ¿no? Para empezar, la Raspberry fue lanzada a finales del 2020, pero llegó a nuestra región por el año, por el 2021, básicamente. Propiamente a Bolivia llegó a partir de junio y ya sobre esa se fue generando el proceso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? El núcleo de ambas es un, como están basadas los dos en el RP2040 Connect, es un núcleo dual ARM Cortex-M0. Es el RAM, en caso de la Raspberry Pi Pico, de 264 KB, la cual viene en base a la RP2040. En cambio, la Nano, aparte de esos 264 KB, viene con 512 K, que ya viene integrado eso dentro del módulo W102 Nina, ¿no? Flash de 2 MB, en Nano los 16 MB que viene a través del RP2040 y también 16 MB aparte sobre la Nina como tal. Lenguajes de programación, ambas funcionan o soportan tanto Python, C y C++ y acá es una diferencia abismal en cuanto al voltaje de entrada, ¿no? En el caso de la Raspberry Pi Pico, solo soporta desde 2.8 hasta 5 voltios. Pero en el caso de la Nano RP2040 Connect, ingresa desde 5 hasta 21 voltios en comparativa a otras placas Arduino que el máximo llega hasta unos 18 o hasta 16 voltios como tal. En cuanto al voltaje de trabajo de la Raspberry Pi Pico es de 3.3 voltios y en cuanto a la RP2040, tiene pines de 3.3 y 5 voltios al igual que un Arduino tradicional. GPOs de trabajo, 26 pines en el caso de la Raspberry Pi Pico y 20 GPOs en el caso de la RP2040 Connect, ¿no? ADC o entradas analógicas, 3 de 12 bits en cuanto a la RP la Pico y 8 en cuanto a la Nano, ¿no? Es mucho más potente en ese sentido. Y en cuanto a las PWM, 16 en la Raspberry Pi Pico y 20, o en este caso sería básicamente 18 en la Nano, porque los pines A6 y A7 no se los utiliza como PWM si no están reservados para el sistema. Ambos cuentan con protocolo UART, ambos cuentan con I2C, ambos cuentan con SPI. Push Reset. Este pequeño botoncito que tenemos acá nos permite a nosotros reiniciar el sistema en cuanto a la RP2040, pero también poder cambiar el firmware de trabajo, ¿no? Si, digamos, yo quiero trabajarlo a través de Python o a través de SEO, C++. En cambio, el botón que tiene la Pico es un boot sale. ¿Qué significa? Que solo puedo utilizarlo para hacer el cambio de firmware como tal. No me permite reinicio. No tiene el pin de reinicio en sí dentro de la placa, ¿no? Bluetooth, directamente la Connect, Wi-Fi, solo la Connect y en este caso no la tiene, ¿no? Ahora, veamos un poco más por este lado. Entre algunas características que podemos ver, vamos a especificarlo en 8 puntos específicos en cuanto a la RP2040 Connect. Y primero, está basada sobre el microcontrolador de la Raspberry, como lo íbamos comentando, ¿no? Desde el momento que viene directamente de parte de la fundación de Raspberry Pi. Soporta, soporte de Python, se la puede programar a través de OpenVMID. Vamos a hacer un pequeño ejemplo al finalizar, no se preocupen. Pero básicamente se puede trabajar con este, ¿no? En caso de la Raspberry, por ejemplo, tú la puedes utilizar incluso a través de Tony o cualquier otro IDE de trabajo como tal, ¿no? Incluso hasta por Visual Studio Code podrías hacerlo. De momento, la RP2040 solo se la puede utilizar a través de OpenMVID. Y eso lo hace genial en el hecho de que tú puedes incluso ya trabajar a través de OpenCV, integrando este ID para poder generar con el manejo de reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? Ambos cuentan con un ARM Cortex-M0 de 16 bits de doble núcleo. Y por su alto proceso, lo que le permite esta ARM a la Raspberry, o perdón, a la RP2040 Connect, es que se pueda conectar y generar el desarrollo de Machine Learning a través de TinyML, TensorFlow Lite o Edge Impulse. Cuenta con el Ubox Ninas W102, que es la primera y única placa de momento que viene con RP2040, que incluye comunicación por Bluetooth y por Wi-Fi. ¿Qué más? Su IMU de 6 ejes a través del STLMM6DD SOX genera un acelerómetro y giroscopio combinados y nos permite, igual, trabajar a través de Machine Learning de manera dedicada como tal, ¿no? Micrófono digital omnidireccional MP34DT05 nos permite capturar y analizar el sonido en tiempo real y permite generar una interfaz de voz e integrarla a cualquier proyecto como tal. Este pequeño micrófono es el que lo tenemos, por ejemplo, acá. Es este pequeño de acá. Por eso es que viene el precio en sí, ¿no? Un coprocesador criptográfico, microchip ATC-608A, que es un procesador de bajo consumo y que se emplea básicamente en placas Arduino de la familia MKR como tal, ¿no? Que actualmente ahora viene integrada en esta RP2040. Y una de las más importantes tiene un conversor step-down, lo cual le da alta eficiencia y bajo consumo de ruido y un amplio rango de voltaje de entrada en cuanto a la fuente de alimentación, ¿no? De modo de conmutación incorporada. Eso permite que nuestra placa en sí, a través de los siguientes sistemas, embebidos que vayamos a crear o diferentes procesos o en el uso del robot, pueda tener una mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la duración de portabilidad como tal, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos a razón de unos 10 minutitos, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos como tal de cómo funciona la RP2040. Empezando desde lo más básico. Viene integrado acá dentro de la RP un LED RGB, fuera del LED integrado que viene con cualquier Arduino. Y este LED integrado RGB, para poder conectarse, tiene que trabajar a través de la librería del Ubox Nina 102. Entonces, para poder utilizarlo, sí o sí se necesita, por ejemplo, tener que instalar la librería como tal. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a generar directamente el encendido y apagado del RGB integrado en la placa. Enseguida les voy a mostrar igual el funcionamiento a través de la misma. Y luego vamos a generar sobre ese mismo ejercicio, un web server empleando el Wi-Fi integrado, ¿no? Y, por último, así como lo vamos a ir programando a través del IDE de Arduino, vamos a generar el programa básico, el Blink básico, a través de MicroPython, utilizando ya el programa oficial para trabajar con Python en sí, ¿no? Entonces, veamos un poquito más de eso, ¿no? El encendido y apagado, tengo yo por acá ya el ejemplo. Para poder utilizarlo, simplemente tenemos que incluir la librería Wi-Fi Nina, que es la que controla al LED RGB. Hacemos la inicialización de las variables a través de la librería, que ya vienen estas variables por defecto. Y acá, esta es la parte interesante en el hecho de que nosotros, cuando trabajamos con Arduino, podemos trabajarlo a través de high y low, o simplemente con unos y ceros, ¿no? A través de electrónica digital. En el caso de esta placa, no se puede realizar eso. Sí o sí, tenemos que trabajar con high y low, porque si no, no nos va a reconocer el programa. Entonces, lo que vamos a hacer es algo básico. Vamos a encender los tres colores primarios a razón de un segundo, como tal. Y sobre eso vamos a ver el funcionamiento, ¿no? Le voy a copiar esto por acá. Y aquí está, ¿no? Y listo, ya lo tenemos. Lo voy a subir el programita. Entonces, acá, obviamente, para poder utilizarlo, hay que instalar el M-Core para poder trabajar con el Arduino Nano RP2040. Y también ese mismo M-Core te sirve para el Arduino Nano 33B. En este caso, como, bueno, ya la tengo seleccionada, el puerto donde está habilitada la placa, y directamente lo voy a ir subiendo el programa. Mientras tanto, lo vamos a ver por acá. Voy a activar mi virtualizador para que podamos visualizarlo igual, lo que estamos generando en la plaquita en este momento, ¿no? OK. Acá podemos verla a la RP2040. Que en este momento está encendido por defecto en verde. Vamos a hacer que enseguida cambie esos colores. Ese es el LED que viene integrado, ¿no? Este es su LEDcito, como tal. Este de acá es el RGB. Y este otro de la izquierda es el LED integrado en la placa, que representa el pin número 13 como una placa Arduino Nano en base a esa característica en sí, ¿no? Entonces, en este momento está subiendo el programa. Y en lo que va subiendo, vamos viendo un poquito más sobre la placa, ¿no? Ahora sí. Como les mencionaba, acá está el botón de reinicio. En este otro extremo está su micrófono y su acelerómetro de giroscopio, que es su sensor en MU de seis ejes como tal, ¿no? Y el Wi-Fi junto con el Bluetooth están integrados dentro del Ublox Nina W102. En este caso, está tardando un momento en subir el programa y esto es debido a que como manejo diferentes librerías en sí, entonces va cambiando en ese sentido, ¿no? De todas formas, bueno, lo que va subiendo, vamos viendo un poco más de cómo funciona esta segunda parte. ¿Ok? Ya. Aquí ya va a ir subiendo, enseguida lo vamos a ver. Así como yo puedo trabajar con los módulos internos, puedo utilizar diferentes sensores a través del módulo, también podemos emplear un web server directamente desde la plaquita, ¿no? Con eso es que nosotros ya podemos tener una cabida más de darle más batalla a través de Arduino junto a las placas que ya existen, que vienen con Wi-Fi y Bluetooth integrado, ¿no? Como la SP32 o la SP32-CAM, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para poder utilizar el Wi-Fi que viene integrado acá, yo necesito, en este caso, utilizar primero el Wi-Fi Nina, después el protocolo SPI para poder comunicarse directamente como tal. También, como cualquier programa que tenemos a través ya de IoT, necesitamos una red donde se va a conectar el password y este valor que está acá es en caso de que nosotros deseemos cambiar la conexión a través de protocolo PAT, ¿no? Después, un estado donde estoy verificando el estado de la red o de la red Wi-Fi y por dónde se va a comunicar con el servidor. En este caso, va a estar a través del puerto 80, ¿no? A ver, esto lo voy a poner acá en lo que sigue subiendo el otro programa. Ahora sí. Continuemos esta parte, ¿no? ¿Qué más tenemos? Lo estoy inicializando igual, el mismo LED RGB y la idea de este web server es simplemente poder controlar directamente desde la web cada uno de los colores que queramos a través del RGB en sí, ¿no? Verificamos acá si es que se ha logrado comunicar, si no directamente una impresión de la falla en la conexión y luego verifico la versión del firmware. El firmware que viene por defecto a través de cuando tú lo compras, la conecta RP2040, al generar ya el manejo del nuevo servidor o cualquier programa que tenga que ver con el Wi-Fi, hay que actualizar dicho firmware. Lo cual no es muy complicado, simplemente la conectas la placa y acá en el ID de Arduino seleccionamos esta que dice Wi-Fi 101, Wi-Fi línea firmware update y directamente te lo puede actualizar, ¿no? Si en el caso fuera de que no te permite la actualización, el proceso es el mismo utilizando como segundo método Arduino 2 o utilizando el IoT Cloud, ¿no? Por cualquiera de esos tres procesos se puede generar. Acá sigue subiendo el programa, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Vemos por acá, simplemente verifica si está actualizado el firmware, si no les pide que lo actualicen y vuelve a verificar la conexión. Se va a conectar con la red que estamos utilizando, con la contraseña y va a esperar unos 10 segundos hasta que se genere la conexión. Si se ha logrado generar la conexión, se establece el puerto con el servidor, ¿no? E imprime el estado de dicha conexión en sí. Después, eso solo estamos haciendo en el setup. En el caso del loop, a través del Wi-Fi client, empieza a generar las solicitudes del cliente, ¿no? Va a verificar si hay un nuevo cliente y va a empezar a generar toda la cadena de almacenamientos para poder recibir la conexión, ¿no? O las peticiones del usuario en sí. Y acá ya va generando, dependiendo del valor que se vaya a escribir, cuando yo vaya a presionar alguno de los botones, va a generar un valor específico en sí, ¿no? Y ya lo va a ir cambiando los colores en sí. Entonces, estos son los protocolos de trabajo. Y en este caso, ya estoy creando desde acá la página web en sí, ¿no? Una vez creada cada uno de los botones, vengo a verificar. Si es igual al primer botón del rojo, entonces va a enviar un GET con esta solicitud, ¿no? RH, que sería rojo high. De lo contrario, RL, rojo low, ¿no? Apagado. Verde encendido, verde apagado. Y de la misma forma también para el azul, encendido y apagado, ¿no? Y finalmente, simplemente cierra la comunicación. Entonces, una vez que culmina esto, cerramos la conexión con el cliente. Y la función, o en este caso, print, Wi-Fi, status, simplemente imprime si es que se ha logrado conectar a la red el IP con la cual se está conectando, ya qué dirección debemos ingresar para poder hacer el control directamente desde la página en sí, ¿no? Entonces, toda esta programación, ah, igual estamos iniciando el uso de la intensidad para poder ver la intensidad de trabajo como tal, perdón, para poder ver la intensidad. Y también, por último, nos da el IP por donde hay que abrir el navegador para poder utilizarlo, ¿no? En este momento está tardando mucho. Ya, en lo que va generando, enseguida va a terminar de subirlo. Vamos a pasar a ver la segunda parte. Así como yo puedo programarlo a través de C++, que es el tradicional, a través de cualquier placa Arduino, también puedo programarlo con MicroPython, utilizando el ID oficial, ¿no? Que sería acá el VM. Por ejemplo, acá ya me lo está subiendo el programa, al fin. Y ya me lo ha cambiado los colores, ¿no? Está terminando de subir el programita, subió. Y acá ya lo podemos ver el cambio, ¿no? Rojo, verde, azul. Este es el primer programa que se ha generado, ¿no? Tardó como unos 6 minutos en subir todo el programa. Pero ahora que ya lo reconoció, yo creo que ya lo va a subir sin problemas, ¿no? Vamos por acá. Le voy a subir este otro para ya hacer el control directamente desde el web server como tal. Y enseguida tenemos a las preguntas que tengan, ¿no? Ok. Mientras va subiendo, vamos a abrir el segundo programa, ¿no? A ver. Acá tendría que estar. Acá está, OpenVM. Listo. En el caso de OpenVM, para poder utilizarlo, para poder programar, se hace lo mismo que se genera, por ejemplo, el mismo proceso para poder subir el firmware a la Raspberry Pi Pico. En el caso de la Raspberry Pi Pico, tú tienes que presionar el botón para poder ingresar al modo USB y luego ahí subir el firmware para que pueda trabajar a través de MicroPython como tal, ¿no? O si es que lo vas a hacer trabajar a través de C++ o si lo vas a hacer trabajar a través de C. En este caso, OpenVM hace lo mismo, hay que presionar este botón que nosotros tenemos por acá, este pequeño botoncito, este botón blanquito, hay que presionarlo dos veces para poder subir el programa. Entonces, este es el programa oficial para poder trabajar a través de esta herramienta en sí, ¿no? Perdón. Ahora sí. Un ejemplo básico y lo que nosotros vamos a hacer acá es simplemente voy a ir programándolo en lo que sube el otro programa y es como cualquier programa que vayamos a tener directamente acá en MicroPython, ¿no? Primero tenemos que importar los módulos de trabajo, como por ejemplo voy a importar de la librería Machine, esto ya es a través de MicroPython, ¿no? Importamos de la librería Machine el... Acá estamos. De la librería Machine voy a importar el módulo In. Después vamos a importar el tiempo. En el caso de MicroPython, a diferencia de C++, si tú quieres que corra constantemente el programa, hay que guardarlo el archivo como main.py. En cambio, si simplemente lo haces correr con cualquier otro nombre, va a funcionar mientras la plequita esté conectada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia para poder utilizar. Entonces, acá vamos a crear a nuestro LED. El programa es sencillo, no es muy largo. Acá vamos a ver cómo va. Para controlarnos el tiempo, acá está, está subiendo. Entonces, aquí voy a ir generando el valor, ¿no? Ok, acá tengo el LED y simplemente tengo que indicar a quién pertenece. Entonces, aquí tengo el pin y tengo que indicar el tipo. En C++ o en Arduino, tú indicas cuál va a ser el comportamiento, ¿no? Entonces, acá yo tengo que indicar en qué pin vamos a trabajar. Voy a encender el LED integrado que está en la placa, el cual ese pin 13 que lo tenemos dentro de la RP2040 Connect, representa al GPO número 6 y tengo que indicar el tipo de comportamiento. Entonces, pin.out, ¿no? Después, para poder generar lo que hacemos en Arduino a través del void loop, en el caso de MicroPython se utiliza el while true. Entonces, acá lo ponemos un while true para que funcione siempre. Y hay que respetar la identación para que se pueda generar el proceso, ¿no? Entonces, yo voy a decir LED.on y el tiempo. Entonces, time, mi módulo de trabajo, punto, slip. Slip es para que nos pueda devolver el tiempo en segundos, en milisegundos y en microsegundos. En este caso, vamos a hacer que se encienda solo un segundo y lo vamos a apagar. Entonces, esto sería de esta forma, ¿no? En vez de encendido, le mando apagado. En fin, ese es todo el programa para poder hacer el blink que nosotros generamos a través de C++, ¿no? Ahora, para poder subir este programa, se conecta directamente por esta interfaz, a través de este ícono, donde yo tengo que indicar que se va a subir el último firmware como tal, ¿no? Entonces, una vez que termine esta subida, vamos a ir respondiendo a todas las preguntas que tengan en lo que va generando esta otra y así optimizamos el tiempo como tal, ¿ok? En este lado, básicamente ya está. Lo que estamos generando es este valor. Va a permitirnos habilitar esta pantalla. Entonces, a través de esta pantalla, yo voy a poder encender las luces, no solo desde el celular o, bueno, desde la laptop donde me encuentro, ¿no? Puedo conectarme igual desde cualquier dispositivo que siempre y cuando se encuentren en la misma red en sí, ¿no? Entonces, sí, es un programa simple donde estamos haciendo solo el encendido y apagado de las luces, utilizando el Wi-Fi en sí, ¿no? Nada más, ¿ok? Bueno, en lo que va subiendo, tal vez hay alguna pregunta, alguna consulta de momento. Hola, Naguib. Bueno, sí, tenemos varias preguntas en espera. Hasta yo tengo dos preguntitas por aquí, porque la verdad está bastante interesante la ponencia. ¿Tú dijiste que el firmware se puede actualizar desde el cloud de Arduino? Correcto. Hay tres métodos. El primer método es actualizarlo directamente desde el IDE, pero a veces en esta parte del IDE no te permiten generar la conexión. Entonces, la segunda opción, que es la más fácil, es utilizarlo a través del IDE de Arduino en su versión 2, ¿no? La que está todavía en el beta. En ese caso, simplemente se selecciona solo la placa de trabajo y el puerto y se actualiza el ID, o perdón, se actualiza el firmware y los certificados de uso. Es la manera más sencilla. Ahora, si es que no funciona, hace por ninguno de esos dos métodos, se ingresa a IoT Cloud. Y a través de IoT Cloud, para que pueda conectarse, hay que instalar el agente IoT de Arduino. Con este agente es con el cual tu placa, mientras está conectada, lo puede detectar. En el caso mío, por ejemplo, no me lograba detectar a través de IoT Cloud. Entonces, por eso es que opté directamente a las que vienen en el IDE. La primera vez, en este no me funcionó. Pasé a la versión 2 y en esa tranquilamente me pudo servir y completar todas las certificaciones, ¿no? Eso es porque como constantemente va creciendo esta tecnología de IoT, entonces van saliendo igual nuevos certificados y nuevos accesos de la librería, en este caso del Wi-Fi Nina, para que puedas manejarlo sin problemas, ¿no? En base a esos certificados en sí. Por esas razones que hay que actualizarlo antes de poder utilizarlo, ¿no? Pero estas actualizaciones vienen por lo menos una vez cada dos o tres meses. Hasta el momento yo solo realicé dos actualizaciones. La primera que venía de fábrica cuando llegó la placa y la segunda que fue anteayer. ¿No? Para que pueda funcionar sin problema. Esto es excelente, Nadie. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Diego Peña. Dice, ¿qué variación de Python usas? Ah, ya. En el caso de la RP2040, sí o sí, se trabaja a través de OpenMVID. Con esa es con la única que puedes programar en MicroPython para esta plaquita. Ahora sí es otras placas que soportan MicroPython, como ser la NodeMCU, SP32, SP32CAM, hasta la CSTM32 se soportan ello. Y la Raspberry Pi Pico utilizo yo por lo general Tony, que está ahorita en su versión 3.16, que trabajan sobre el gestor de Python 3.7. Esta otra igual está sobre esa misma versión de 3.7, pero esta funciona solo para la Raspberry, o perdón, para la Arduino Nano RP2040 Connect. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿el chip tiene tanto Wi-Fi como Bluetooth? Correcto. Viene con Bluetooth y Wi-Fi integrado, el Bluetooth es en su versión 4.2, y también el Wi-Fi está dentro del U-Blocks Nina W102, ¿no? Entonces, enseguida tenemos la siguiente pregunta. Acabo de subirlo el programa como tal, entonces enseguida vamos a ver igual el proceso, ¿no? Cómo se va generando. Ahora sí, ¿cuál es la siguiente pregunta que tenemos? ¿Que si puede usarse Visual Studio como ID? Para esta plaquita, de momento no. Por ahora no, no se la puede manejar, porque todavía no tiene los archivos necesarios para poder manejarlo. Pero si estás trabajando con otro tipo de placas que sí te soportan el MicroPython, sí puedes utilizar Visual Studio Code, Platform, o igual, tranquilamente te puede funcionar, ¿no? Ok. Entonces, enseguida continuamos respondiendo preguntas. Acá nos muestra, por ejemplo, ya del web server, la SSID, es decir, la red con la que se ha conectado, y la IP donde se está alojando mi servidor, ¿no? Está, entonces, en la 192.168.1.7. Dirígete a esa parte, vengo por acá, voy a ir aquí a mi navegador, que básicamente creo que es esa, ¿no? Pero igual, lo vamos a actualizar. Ahí está. Y aquí les voy a ir mostrando, ¿no? ¿Qué nos muestra? Que el cliente se ha logrado conectar, ¿no? Aquí me aparece cliente desconectado porque no ha recibido ninguna instrucción de momento. Ok. Por este otro lado, vamos a poner así. Acá lo tengo, ¿no? Vamos a hacer que ahorita está encendido el verde por defecto, lo vamos a apagar. Este lado igual. Y ahora sí, encendemos el rojo. Fíjense que cuando mando rojo apagado, está el RL, ¿no? Eso es lo que envía directamente al código. Y con esos protocolos es con los que va cambiando, ¿no? Entonces acabo de encenderlo en rojo. Enseguida se va a actualizar. Ya está encendido el rojo. Si yo enciendo el rojo y verde, obviamente tendría que darme un color secundario, ¿no? Que sería el amarillo. Entonces los voy a encender los dos. He mandado el verde. Y enseguida esto va a cambiar a color amarillo. Y acá nos indica, ¿no? Que ha habido el cambio. Y ahí está, en amarillo. Lo voy a apagar el rojo para que se quede solo en verde. Y enseguida vamos a irlo viendo, ¿no? Tiene un pequeño retardo. Mi camarita. Ya está. Y si lo enciendo el verde y el azul, o solo el azul, se generaría azul. Verde y azul me tendría que dar silla, ¿no? Ya lo tenemos. ¿Qué otra pregunta tenemos ahora? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Parece que no tenemos más, Naguib. Ya, perfecto. Entonces, súper interesante esa placa. Según lo que vi, Arduino cogió lo mejor de dos mundos. Y algo que le faltaba, que era el tema de la conexión. Entonces, ya tenemos, digamos, Wi-Fi, Bluetooth y lo más importante, la Raspberry Pi o el chip de la Raspberry Pi en una misma placa. Sí. Ya lo último, ya lo último, ya culminamos. Como les mencionaba, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? En el ID2 de Arduino es donde igual yo puedo hacer la configuración directamente seleccionando el puerto donde se está conectando la placa. Y también en esta parte donde dice Wi-Fi 101 o Wi-Fi Nina firmware update. Hago clic, al estar seleccionada la placa, simplemente busco las actualizaciones y solo pongo instalar, ¿no? Es así de sencillo como tal. Entonces, ya para cerrar, vamos a subir este último programa. ¿Cómo funciona este programita que tengo por acá? El que está ahorita hecho con MicroPython, ¿no? Para poder utilizarlo, sí o sí, yo tengo que cambiarlo, ¿no? Ahorita estamos trabajando con C++. Entonces, para poder cambiar, se presiona el botoncito que tenemos de Reset dos veces para que pueda ingresar a formato de USB, como ya lo podemos ver acá en la pantalla. Y aquí me aparece, ¿no? Lo mismo que cuando generamos con una Pico RP2040 los dos archivos de uso. Acá es donde yo tengo que subir el firmware. Para eso, como ya está en esta parte, simplemente hago clic en este ícono que está por acá para que se pueda conectar. Agrego el ícono y me dice, ¿qué firmware voy a cargar? Selecciono el primerito que instala el último firmware para poder trabajar con MicroPython. Solo genero aceptar y automáticamente empieza a subir. Y fíjense que el proceso es rápido, ¿no? No es nada lento. Lo hace de manera acorde conforme va avanzando. Y con esto, al subirse el firmware, se va a cerrar el USB y ya voy a poder programarlo desde MicroPython en sí, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Ya está. Y esto automáticamente se cerró. Como ya está funcionando, simplemente lo voy a subir. Me voy a conectar. Correcto. Voy a conectar con esta última versión. Y simplemente vamos a hacer el encendido de ese LED que viene integrado en la plaquita, ¿no? Entonces, lo voy a poner acá que lo haga correr el programita. Acá está. Play. Y listo. Se está encendiendo, apagando a razón de un segundo. Ahora está programado con MicroPython. Si yo quiero ya dejar de programarlo con MicroPython, tengo que volver a subir el firmware como tal de C++ que viene por defecto, ¿no? Y para hacer eso, volvemos a ingresar con doble clic a la, o perdón, presionando dos veces este botoncito y se sube el programa oficial. Yo se los voy a compartir estos códigos que hemos visto en este momento igual y se los voy a pasar a la organización igual para que lo puedan tener a disposición junto con el firmware de fábrica que viene con Arduino por si en algún momento quieren ir probando entre las dos, ¿no? Si no hay alguna otra pregunta, creo que con eso estaríamos completos. Y acá les dejo todas mis redes sociales por si tienen alguna consulta, alguna duda. Tenemos el canal en YouTube y en TikTok, como les mencionaba. Y también lo vamos a subir el código dentro de una semana a nuestro repositorio como tal dentro de GitHub en el apartado de seminarios y talleres. Excelente, Naguín, muchas gracias por tu presentación. Muchachos, ya saben, si quieren comunicarse con Naguín, ahí tienen sus redes sociales, su canal de YouTube, WhatsApp, todo. Como les comenté al principio, el hombre es un verraco en el tema ese de electrónica, de Arduino. Y como lo pudieron ver, está a la vanguardia de esta tecnología. Gracias, Naguín, porque personalmente digo, yo no conocí esta tarjeta, la acabo de conocer y está súper interesante. Así que, Naguín, muchas gracias por tu intervención. Esperamos que estemos muy pronto en un webinar o en un taller en la comunidad. Y gracias, Naguín. Claro que sí, cuenta conmigo. Y más bien, felicidades por la organización y por su segundo año que se vienen más, ¿no? Manténganse atentos a cada una de las charlas y los talleres que están buenísimos. Igual me quedo con ustedes. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, chao. Chao, chao.